Voy a contaros quién es mi peor enemiga. Desde que soy consciente la he estado sufriendo y estoy segura que muchos de vosotros también. ¿Que de quién estoy hablando? Todavía no sabéis de quién os estoy hablando. Dejadme que os dé una pista. Siempre aparece en el peor momento. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Me puedo sentar? Sí, sí, siéntate. Mira, justo el otro día me acordé de ti y hoy te encuentro. ¿Ah, sí? ¿Y eso? ¿Qué pasa? Nada, nada. Sigue, sigue. ¿Tendrás otro momento para venir? Ahora vamos a hablar en serio. Quiero dejaros cinco segundos para que escribáis en los comentarios de qué creéis que estoy hablando. Pero ahora voy a seguir y os lo voy a contar. Cinco segundos. Vale, ya lo habéis escrito en los comentarios. Esto que habéis estado viendo en el vídeo no es nada más que una representación de lo que viene a ser una idea. Últimamente he estado teniendo un montón de ideas, pero un montón de ideas y no sabéis lo frustrante que es no saber cómo compartirlas con el mundo. Es que si tú eres una persona creativa como yo seguro que te ha pasado lo mismo. Querías compartir ideas al mundo pero no sabías cómo. Y yo he encontrado un portal que es internet y YouTube. De verdad, por pequeña que sea, ¿quién no le ha vuelto loco a alguien tener una idea? Cualquier tontería. Ya no te digo crear una película, pero por ejemplo, hacer algo en tu cuarto y no poder hacerlo es frustrante. Es frustrante. Y es que, en serio, las ideas tienen algo mágico y es que nos teletransportan. ¿Cuál es la parte mala de esto? Es que las buenas ideas últimamente no están muy bien valoradas. Se valoran más las que dan dinero. La intención de este vídeo no es otra que pediros que por favor valoréis a la gente que se deja horas, días y años en desarrollar su idea. ¿Qué? ¿Por qué he llamado así el vídeo? Bien, mi peor enemiga últimamente es mi mente y su representación más grande son las ideas. Porque al final las ideas son eso, ¿no? Son enemigos que tú has odiado toda tu vida y no sabes por qué. Y al cabo del tiempo te das cuenta que lo que era, era envidia y admiración. Pues lo mismo pasa con las ideas. ¿Qué sería del mundo sin las ideas y la gente que se ha atrevido a llevarlas a cabo? Por cierto, a mí esta idea se me ocurrió cagando. ¡Gracias! ¡Gracias!